Los cachorros de la casa según la mirada a su veterinario, ellos están completamente bien. Caramelo y Mora son los protagonistas caninos de Gran Hermano. Los hermanitos de cuatro patas que llegaron a la casa para revolucionar a todos. Constantemente generan en el público distintas reacciones. El veterinario de los cachorros, Gustavo Marín, dijo presente en el stream de Telefre y en un mano a mano con Romy Stone aún habló de todo lo referido a los mimados de la casa. Cuestionado por cómo veía la salud de los pequeños, aseguró que están completamente bien. Comentó que sus visitas son regulares y que las revisaciones diarias son positivas. Nosotros no vimos nada que fuera peligroso para ellos. Si en algo no estuviera de acuerdo viéramos la falta de cuidado. ¿Cómo automáticamente los perros se sacarían de la casa? expresó Gustavo. Sobre la cantidad de horas que los perritos permanecen a UPA, el médico veterinario expresó que es preferible que pasen un poco más de tiempo en el suelo. Pero que tampoco influye de manera negativa. A los chicos se les dijo que en lo posible ellos, en referencia a los cachorros, hagan una vida libre porque si no van a reaccionar. Dijo. Fue allí que se planteó el último episodio de Mora con Julieta y al respecto Gustavo aseguró que fue una reacción predecible. Mora reaccionó porque no le gustó. Los perros son como las personas, todas diferentes y hay que respetarlos. Hay que darles el lugar de animal que tienen. Mora reaccionó porque no le gustó, 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 no le gustó.